En este ejercicio vamos a determinar o calcular la división estándar y el promedio de datos agrupados en una distribución y también le vamos a identificar o le vamos a mostrar cómo se determina la moda. Tenemos el dataset que usamos en otro de los ejercicios del curso y el primer paso esencialmente es determinar el punto medio. Aquí se representa como M o lo puedo escribir en P y medio. Pero para seguir el formato que se utiliza en el texto vamos a usar la letra M mayúscula. Ese valor se calcula básicamente sumando los dos extremos aquí 15 más 19 que nos da a 34 y lo divido entre 2 y le va a dar 17. Recuerde que siempre se calcula los dos extremos de la clase. Y lo mismo pasa con el próximo ejercicio 20 más 24 es 44 entre 2 me da 22. Como yo tengo un patrón utilizo la función de repeat de Excel para calcular los otros puntos medios o usted los hace manuales como usted prefiera. Y aquí tenemos obviamente que 47 es el punto medio de 45, 42 es el punto medio de la clase de 40 a 44, etcétera, etcétera, etcétera. El próximo paso es entrar en la columna de frecuencia y es multiplicar los datos de estas dos columnas con una fórmula sencilla. Multiplicamos esta celda por esta celda y me da un total de 34. Usando la función de copy consigo los datos de todas las demás celdas. Este es f por x en el cómputo cuando se hace manual. Lo próximo que vamos a hacer es sumar esas celdas para tener un total agregado. Esta es sumatoria de f de x que da 770 y el promedio ya sabemos que es la sumatoria de f de x entre el número de casos que sería este dato dividido entre 25. De tal manera que nos da que el promedio es 30.8. Necesito calcular este valor básicamente porque voy a usar ese 30.8 para hacer una recta en la próxima columna y para ese cómputo necesito lo que está aquí en el punto medio que en este caso es 17. Usamos fórmula el punto medio menos 30.8 y me da negativo 13.8. Si utilizo la fórmula de copy me va a permitir hacer todos los demás cómputo si usted se fijan va a haber unos positivos y unos negativos y teóricamente si esto fuera un dataset que no está agrupado aquí la sumatoria de todos estos casos me debería dar cero. El próximo paso es coger el valor que está en esta celda y elevarlo al cuadrado que me da 190.44. Copiamos esa fórmula para que haga el mismo cómputo en todas las demás celdas y me da un total de... me llenan todas las celdas que están aquí pero nos falta para calcular la división estándar multiplicar este valor por la frecuencia que está dada en la columna B que sería el próximo paso que es multiplicar el valor que está en la columna B por el valor que está en la columna F. Eso nos da en en este caso un valor de 380.88 copiamos la función lo que está en la celda y nos da un total de varios datos aquí. Veremos con dos lugares decimales. Esta es la última columna que necesitamos si necesitamos la sumatoria de todos estos casos y para eso usamos la función de autosum y me da la sumatoria de todas las frecuencias menos el punto medio y elevado al cuadrado lo que me permitirá en el próximo paso computar la división estándar y la división estándar ya sabemos que es la raíz cuadrada de la sumatoria de todos estos casos dividido entre n menos 1 como tengo 25 casos y 25 menos 1 es 24 ese es el número que voy a insertar aquí cierro paréntesis y me da que la división estándar de este dataset de datos agrupados de 7.94 el promedio es 30.8 30.8 si usted se fía va a caer aproximadamente en este intervalo de clase y la moda que es el valor que más se repite utilizamos el punto medio de la clase de mayor frecuencia la clase de mayor frecuencia es la que tiene 7 por lo tanto este valor el 27 va a ser la mediana la moda perdón el cómputo de la mediana no lo estamos incluyendo esencialmente porque es un poquito más complicado se necesita el conforto de las percentilas y eso lo veremos después en otro tipo de ejercicio